Gracias. Bienvenidos a Erika Tipo 11. Oye, les quería hacer una pregunta. ¿Tienen mucho tiempo aquí? ¿Mucho? Más o menos, ¿no? Sí, qué fastidio de esperar. Tenía que decir que sí. Oye, pero nunca es tan fastidioso como una sala de espera. ¿Verdad que es terrible? ¡Sí! Y el otro día, llegué muy apurada, con el corazón en la boca, subí 10 pisos corriendo, creyendo que iba a ser la primera, y cuando pregunto, oye, ¿cuántos tengo por delante? ¿Qué me hacen? Este es esto. Cuando volteé. De verdad, me sentí en extranjería. O sea... O sea, eso no era un consultorio, eso era una oficina del SAIME. Como 30 personas por delante. Mira, yo no lloré de milagro. Bueno, lloré, pero por dentro. Por fuera no. O sea, como... Ay, bueno, pero como tenía dos semanas esperándose así, de que me suspiré, me resigné, me senté tranquila. En esos casos, yo siempre digo, oye, me voy a llevar un libro típico, ¿no? Me voy a llevar un libro, una revista, algo, para distraerme. La boleta Matías. Sí, pero siempre se me olvida. Esa es la verdad. ¿Qué puedes hacer entonces? Matar el tiempo, ¿no? Con lo que encuentres. Reisar el chat. El Twitter. Oye, yo no sé por qué pasa, pero mientras más gente tengas por delante, menos señal allá en el consultorio. O sea, el Twitter no se carga. ¿Qué te queda? Pues sonreír. ¿No? Porque, oye, todavía es ahora, todavía hay bondad. Hay bondad y esperanza en ti. ¿No? Entonces, ¿está bien? La última. Sí. No lo sabía. Sí. Lejo una revista, que a veces hay una revista tan vieja que puede ser que leas de la relación de Ricky Martin y Alejandra Guzmán cuando eran novios. Hace mucho tiempo. También te ponen un televisor, pero en ese momento, uno no tiene cabeza para estar parándole a nada. O sea, uno lo que quiere es como que la atiendan ya, que te preparen la cosa, listo, ya está, para afuera, apaga el estacionamiento y te vas. Pero el televisor, el televisor está ahí y uno no, o sea, como si no estuviera, uno oye, pero no entiende nada, uno ve, pero, o sea, no sabes qué está pasando en ese pequeño cuadrito. Es como cuando ya tienes media hora hablando con tu mamá por teléfono. Y ya tú ni sabes lo que está hablando. ¿Aló, mamá? Ajá. Sí, ajá, la esposa de Miguel. Sí, no, no, no sé, no sé. No sé, mami, ¿cómo se llama la mamá? No, es que yo no sé cómo se llama la esposa de Miguel. ¿Cuál es los hijos? ¿Qué? En la universidad, claro. Claro, son grandes, ¿no? Sí. Bueno, no sé, mami, metropolitana, Santa María, en alguna de esas. No me sé más nombres de universidad. No, no tengo idea. Sí, mami, si quiero hablar contigo, pero me van a atender, me van a atender, me van a atender, me van a atender. ¡No, no, no, no! Y uno sigue ahí sentada como empollando un huevito. Un tranquilito, ¿no? Cada vez que llaman a alguien que no eres tú, es como si te clavaran una daga. Miriam Ramírez, Pedro Cerdeño, Rosa Silvestre. Y es ahí que uno habla con Dios y dice, conviérteme en Rosa Silvestre, conviérteme, conviérteme ya, quiero ser Rosa Silvestre. Voy, voy, voy a misa todo el año, voy a misa todo el año, está bien. Bueno, ocho meses, pues, ocho meses, ocho meses voy a misa y soy Rosa. Vamos a ganar seis meses para poderte cumplir. Seis meses y, ay, porque yo no soy Rosa Silvestre. Y quiero ser Rosa Silvestre. Ay, pero no, soy Erika y lamentablemente ese no es mi turno. Y bueno, sigo hablando por teléfono, hablas con la gente, nada de los precios que están por las nubes, ¿no? De verdad, de los seguros, de los médicos, de las enfermedades y de, mira, de las enfermedades y de ahí, júralo que termina hablando el presidente. Es bueno, y estoy segura que hasta el tema del presidente se agota, se agota y no queda otra que que chismear contigo misma. Eso pasa. Uy, pobre. Vamos a ir a la peluquería. Claro, si esto está así lleno siempre, tendrá una colchonetica ahí detrás del escritorio. Ay, señora, yo me escaparía en la hora de almuerzo. Está por lo menos una lavadita de cabeza. Por cierto, cuando me lo lavé yo, ayer, ayer o anteayer, no, está bien, está bien, estoy bien, estoy bien. Chicos, tengo que comprarme unos zapáticos. Estos ya están pidiendo lo que es perdón. chino bombero, chino bombero, chino bombero. Me canta mejor que yo de buen día, chico. Es casi mala, casi mala, casi mala. Upa, ¿y ese doctorcito dónde salió? ¿Será el esposo? ¿Será el esposo? Ah, no, no tiene anillo. Mira, papito, cuál es tu especialidad, mi vida, para el que no es tu cuerpo. Me mandé mi vitamina, mi rey. ¿Qué pasa? Bueno, que me miran mal, uno no puede tener malos pensamientos. No, vale. Déjeme. Esto es Erika Tipo 11. Ya venimos. Erika Tipo 11.